Ay, 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 llego Halloween, un día bacán, que vamos a disfrutar Bueno, ayer, después del doctor, me fui a buscar un chip al Santa Isabel a comprar un par de cositas que necesitaba, así que acompáñame al super Llegamos, ay, quería sacar una foto, pero le llega justo el sol No, no, le agarra justo el sol, para la miniatura Llegamos Ya, estábamos listos, vamos a ver, para la familia, de comer todavía queda sushi Entonces, la alme y la ana comen sushi y el marce, alme y la ana, marce y comen sushi Algo rico No sé si tienen algo rico Ay, brownie, que comen brownie sin azúcar Ya, miren las galletas de navidad están a lucas Son chiquitas, sí Pero qué rico Ay, se acerca, se acerca la navidad Ay, quiero comprar pollo Lechuga Eso, súper importante Pollo y lechuguita para hacerme Eh Para hacerme Tacos Con lo que tengo en la casa Los hago como base y encima les pongo lechuga Pollo con mayo Se, quiero pollito ¿Dónde hay pollito acá? Ah, había acá, ¿se acuerdan? Acá Y acá hay tutos o pechugas, hay de todo A ver Ay, chuta Seis mil cuatro Yo vi una pechuga Ay, no, son puros tutos No hay pechuga ¿Ya cuánto está el kilo? El kilo está a tres mil y tanto Está más barato en el líder Nada, le encargo al marce, tuto Ya Sí, porque la tiene ahí muy barata Al lado de la pega El líder Pechuga Ya, eso me voy a llevar para ahora Tiritas de pollo frescas ¿Cuánto viene? Tres cincuenta Y les hago un arrocito Y ahí tiene para la familia ¿Y esto qué es? Osobuco Osobuco de pavo, mira Truto de ala de pavo Ya, voy a llevarme pechuguita de pollo Pechuga deshuesada También quieren dos noventa De quinientos treinta Y dos mil quinientos noventa De tres cincuenta No, me llevo una chica nomás Si es para ahora Para mi once Ay, es para mi once Ya Ahí llevo tres mil seis ¿Qué más dije yo? Aceite de oliva Para dos mil seis me llevo Dos mil seis Sí, dos mil seis Ya Lo que Lo que haya En el En la bolsa de chif Me va a servir para meterse Un al taco por dentro Chocada con todo Eso me va a servir Pues Ya Bacán Y acá ahí Me va a llevar dos cositas de carne Voy a llevar otra de pollo No, tengo ganas de comer carne Tengo ganas de comer pollo Voy a llevar otra igual Chao Dos tiritas Porque dos tiritas me salen cinco lucas Son setecientos gramos Y estas son tres mil siete Y son quinientos treinta O sea, en dos son siete lucas Corte bistec La pechuga entera me sale cuatro mil tres ochenta Ya me voy a llevar una pechuga entera De cuatro mil tres ochenta Ay, mira, hay una pechuguita más chiquitita aquí De tres mil siete Y así tengo también los huesos Me puedo hacer una sopita Y aprovecho el colágeno de los huesitos Ya Entonces llevo tres mil siete Y dos mil y tanto Son cinco mil Seis mil, pongámosle Pongámosle seis mil Seis mil doscientos Ya Y eso vale dos mil seis treinta Pulpa tierna chilena Cocina en cojo De cuatrocientos gramos Dos mil seis treinta Llevo seis Seis llevaría Siete ocho Y llevaría nueve mil Ah, no Ah, me falta el aceite de oliva No, pues traje diez lucas nomás Porque no tengo la tarjeta Entonces me vine con Pulpa con hueso Pulpa con hueso Cuatro mil cien Cuatro mil dos Tres mil seis Dos mil cuatro Ya Ahí tengo Seis mil doscientos Veamos si este encuentro Por tres mil nueve Un aceite de oliva Vamos con fe Vamos a los supermercados Para mí sola Estos son privilegios Que uno no se da cuenta Que tiene Y que tiene que ver En su cabeza Es un privilegio Es un privilegio loco Porque estoy a la hora Que la gente está en los trabajos En oficinas Trabajando Pero de otra manera Miren Ese dulce de leche Está barato, ¿no? Cuatrocientos gramos Mil siete No sé Me suena barato ¿Sabéis qué? Acá había un jurel a luca La otra vez A ver si es que está No, ¿no está el aceite? Chocolate, dulce, arroz Fideos, pañales Detergente Más pa' allá Debe estar Había un jurel a luca ¿Se acuerdan? Prefiero cambiar eso Por tres jurel Porque eso sí que me gusta Con cebollita Tengo alta cebolla en la casa Con cebolla y mayonesa Y lo metemos arriba De esos cositos que me hice De espinaca Aquí está, parece Ay, no Acá no está el aceite bonito 10.000, 10.000, 10.000 10.000, 10.000 18.000, 6.000 5.008 El más barato Ya lo voy a tener que decir Al marzo que me compré uno Allá en el Superdel El acheto es más barato 3.570 Pero no me sirve No 5.890 el más barato De los aceites de oliva Yo tengo 4.008 No, 3.008 Una crema Una cremita Para hacerme con alguna de las verduras Y hacerme Ojalá que me venga algo Que me sirva para hacerme unos fideos O algo así A ver Crema Colum La cocina Ancon No tiene precio O me llevo una chica de esta 1.3 Por 3 cucharadas 3.090 5.100 1.007 Le voy a encargar la crema El marzo también Sí, porque le transfiero a él ¿Cachai? Y me aprovecho ya Entonces voy a llevar Esos dos pollos No, el jurel ¿De dónde está el jurel acá? A ver, no les quedan Jureles de lucas Atún, lomito No Jurel, los reyes Está a 1.200 Ya, igual Me voy a llevar Esas dos cosas Y unos jureles Y chau Y el marzo se encarga Del aceite de oliva Y la crema Y así viendo lo que tengo Veo que me falta O sea, en las bolsas ¿Cachai? Yo creo que me alcanza Para tres de estos Ahí Ya Pollo, jurel En la casa tengo mucho huevo Como les mostré No sé si este video Lo parta en dos Capaz 3.600 3.600 Más 3.700 Son 6.000 7.400 Más 7.400 7.400 7.000 Más 600 8.000 9.000 Ahí tengo justo 10 lucas Ya Estamos Ahora voy a pedir los chips Ellos están llevando muchas gaitas Y muchas, muchas O algo así Y ahí están Me están de saber Los dos paquetes Ahí voy para allá Aparece Ahí está Uy, sí, se ve una lechuga Maravilloso O es un apio Ay, que está bollado El número de pedido El código El código de barra 836 987 593 9320 9320 Estamos listos Estamos listos 619 973 Y un 7 Ah, ¿creen sopear al tiro lo que hay? Sí, obvio Ya Estoy a contralum Veamos Uy, viene mucha cosa Es verdad que me compré frutillas Chao Ya Bolsa 1 Cilantrito Ojalá que venga un tomate Por favor Lechuga Lechuga Es que Un pimentón Otra lechuga Brúcoli Me lo ponía a llorar Tomatito Y manzana Que justo nos quedaban pocas Otra lechuga O sea, vienen 3 lechugas No, chao O sea, el mejor de todos los chips del mundo Es el de fruta y verdura Es una locura Es una locura por 5 lucas Por 5 lucas A mí se le da Chao, el de fruta y verdura El más recomendado de todos Bueno, y el de Si quieren hacer un asado Si yo sí sí tienen que pedir Unos de De fiambrería Porque ahí resolví Los chorizos, las longas Apio Lechuga Es de esta menos Menos cantidad de cosas Dos de estos Los puedo hacer Uno de estos relleno Con un arroz de coliflor ¡Miren! Otro brúcoli Todo es keto Miren dos Y manzanas No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Ya, soy muy feliz Qué bueno Me pedí un Uber Pero sale dos lucas Como creo que alguien me agarre Al lugar Así que estoy pensando en caminar Para allá Para la micro Me sale dos lucas Y no hay priority ¿Cómo va a haber uno por tres lucas? No sé No hay Me agarró uno Inicio del viaje En cuatro minutos Así que me voy a parar allá Me voy a parar el sol nomás Chao Para agarrar un poco de vitamina D Que tengo que agarrar esas cosas Dijo el Dijo mi Mi amorcito El doctor El doctor Frank Ay, me voy a llegar a comer unas frutillas Qué rico Tengo la gana de comer algo dulce y fresco El caballero Que ve los autos Está muy preocupado de mí Está bien atento ahí A que dónde estoy parada Que si estoy al sol Y ahí dije mis cositas Y bien el lube Lo voy a agarrar aquí Aquí porque la otra vez pasó de largo para allá Y tuve que caminar un montón Ah, estoy arriba Súper El Mati y la Ana Perdón Están muy abrazaditos ahí Durmiéndose unas sietecitas Ya, llegamos a la casita Miren Me hice un Quiero mostrárselos Que se lo voy a mostrar el video de ayer Bueno, se lo mostré el video de ayer también Ay Eh Me hice un Rauni Ay, no sé si está el cocido Ahora me lo hice en este Para verlo por debajo Y le puse coco por encima Me muero por un pedazo de esto Tengo mucha sed Así que Voy a hacer una agüita Y ahí está Ya Vengo con mis cositas Ay, qué maravilla, loco A ver Esto Para comérmelo con un tomatito Ay, sí Me comería un tomate con cilantro O es perejil Perejil Un tomatito con perejil Y Ah, es espinaca Bien Justo que se me habían acabado O sea Me ocupé las últimas recién Bueno No me había fijado Pensé que era lechuga Perfecto Ya Entonces tengo dos brócolis Que los voy a dejar los brócolis Los que piste que tal Las cosas están Pero en perfecto estado No sé cuál será el El que por ejemplo Están un poquitito arrugaditos Si los mire con detalle Están un poquitito arrugaditos ¿Cachai? La voy a meter acá Unas frutas Aquí Los pepinos Los pepinos No tendré que guardar en el rey Si no ¿Qué creen ustedes? Esta está Para la cagada ¿Viste que ya no me quedaban Verduras? Uy Alcachofitas Me podría cocer las dos Alcachofitas Como estoy en dieta Yo solo hoy día Me alcanzan las alcachofitas Me las voy a poner a cocer Para comérmelas de ahí Y de ahí como alcachofa Y ahora voy a comerme Un tomate No El tomate no Está muy Está muy bueno todavía Ah y acá hay otro más Si están verdecitos O sea están como arrugaditos Pero verdecitos Ya la lechuguita Y acá voy a dejar Aquí Las manzanas A la Mati Le encantan las manzanas A la Alme Le encantan las manzanas Y a la Ana También le encantan las manzanas Así que Para todo sirve Súper bien Ahí está Y No sé qué comer Tengo tantas cosas ¡Ah! No mejor me voy a hacer Me voy a hacer Lo que tenía pensado Me voy a hacer una lechuga Voy a lavar al tiro Una lechuga Con Con pollo Y una frutillita Las voy a lavar al tiro Voy a congelar la mitad Y las otras las voy a dejar Para los niños también Una pechuguita de pollo Y las Los dos jurentes que compré Me sobraron mil y tanto Me alcanzaba además Para otro jurel Y para otra cosa más incluso Pero con eso Pagué el Uber Así que bueno Me vine cómoda Porque estaba muy pesado Esto Para caminar Lo pensé y dije Ah camino nomás Pero Venía incómoda Porque me daba miedo Que se rompieran las bolsas Que eran muy pesadas ¿Cachai? De ahí dejé mi llave Que no se me olvidé Y ya Esto para acá Listo Entonces Vamos a meter esto al refri Todo para el refri Esto 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 ¿Cuál lechuga estará peor? No me voy a hacer Esta nomás Yo me voy a coser Estas dos cosas Listo Y no le voy a poner tomate Porque le agrego carbohidratos Me voy a hacer las tiritas Me voy a traer la mayonesa Y esto me lo hago mañana Ya Y les quiero mostrar El brownie también ¿Aló? ¡Sí! ¡Llegó Che! ¡Llegó Che! Voy a cocinar el pollo Y les muestro el Che Ah, les quiero mostrar esto Por verdad Va agarrando yo el cuchillito A ver cómo quedó No sé si es que está bien de cocción Porque yo lo hice al ojo Al ojo la cocción Al ojo Todo Y le puse coco encima Creo que uno del centro Está pero cremoso ¿Esto lo dejáis enfriarse? ¡Mmm! ¡Mmm! Está delicioso El coco encima Le da un toque ¡Mmm! Maravilloso Es una cocada ¡Mmm! Incluso siento que podría hacer bolitas Y hacerme cocadas ¡Qué rico! Ya Voy a poner a cocinar el pollo Con una cámara más para acá Ya llegué Vamos a ver este Cheincito maravilloso A ver qué viene acá adentro Este es un ¿Cómo se llama? Un buzo Para el marzo Para el marzo Necesito verlo ¡Qué lindo! Es así ¡Qué lindo! A ver Y de tamaño Súper Le va a quedar perfecto Y tiene esto Porque él es bien así Sobrio Para sus cosas Y dice Make a Frantic last Y es así Un polerón grandote Este era 2XL Por lo que yo recuerdo A ver Me voy a sacar 3XL 3XL Y ¡Ay! Es bonito Le va a encantar Lo va a usar un montón Y tiene puñito abajo Es como un jogger Jogger Hermoso 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 Más tarde cuando se lo pruebe Se lo grabo Y ahí les voy a mostrar Lo voy a dejar adentro la bolsa Para que no se me confundan las cosas Tengo A detrás de usted un pollito ¿Ah? Qué bueno que estaba yo Porque la Ana está durmiendo Este es un outfit Que le No Son las calzas de la Anaís Ya se las voy a mostrar Puestas en ellas Estas son Son XL Y vienen muchas Muchas, muchas De muchos colores Que dais con las calzas listas ¡Oh! Tienen textura ¡Ay! Qué bueno Que tengan textura Están bacanes Son de esas Sí tienen textura aquí Y textura a los costados Son de las que Seguramente Que respire mejor la tela Son XL Así La idea es que Ella las usa Debajo de De los pantalones Le gusta que se les vea En el borde Y se pone Debajo de cualquier pantalón Ella es fan de andar con calza Y también queremos hacer deporte Entonces ¡Ay! Miren estas Qué bonitas están Las rositas Están bonitas Están muy bonitas ¡Ay! Vienen también De un solo color Vienen estas Que son como Tie-dye Vienen gris La negra Que te mostré Viene negra completa ¡Qué buen set! Porque estáis Pero Para todos los días Queremos ir a bailar Queremos hacer de todo eso Así que Las dos nos pedimos calza Vienen azules De estas para el colegio O esto también Les sirve de panty Para el colegio Debajo Y Rosada Vienen muchas Muchas, muchas, muchas Todos los códigos Todas las cosas Se las dejé En la cajita de descripción ¿Ya? Y recuerden que Tengo el código Q4 Que hay datos Q4 Que hay datos Con el que tienen El 15% De cuento ¿Qué es esto? ¡Mis pijamas! Vienen por separado ¡Qué elegante! Y viene este rosita Voy a abrir el rosita Y me lo voy a probar al tiro Me voy a probar encima La ropa nomás ¡Carepan! ¡Guay! Es de satir Me lo pedí Porque para el verano Quiero pijamitas así Pero ¡Uy! Ojalá que me entre A ver No son elasticados Espero que me entre Está bacán Está hermoso Hermoso Me enamoré De estos pijamas Desde que me Que me pedí Los otros Los de algodón Los de luvlet Que también Los de luvlet Se los recomiendo un montón Nos han puesto motudos Con los lavabos No se destiñen No nada Son maravillosos Y estos los vi Me enamoré Y como venían tres Dije ¡Ay! Me encantaron Espérenme No los pongo ¡Sí! Me quedan Me quedan Me quedan Me quedan Muy lindo Está muy lindo Me queda bien Lo amo ¡Ay! Pero por favor Para empezar así Los vlogs de De navidad Cuando hagamos los Los ¿Cómo se llaman los de la navidad? Ya no me acuerdo Hando hecho tantos vlogs Win Vlog todo Pero está lindo Cuando empiezan los vlogs En la mañana ¡Tatán! 2XL Y yo creo que Se me va a ir acostumbrando Al cuerpo un poco más ¿Cachai? Son 2XL Talla G normativo esto No es talla curvy Es talla G normativo XXL Así que me arriesgué nomás Pues dije No, me lo voy a pedir Nomás total Ahí vemos Ya ¿Qué más? Aquí viene Este es un outfit De la Ana Que se lo pidió también Para hacer deporte Y para la vida Porque ella dijo Tengo ganas mamá Necesito un short Y una polera anchitas ¡Ah! Son de algodón Sí son como de algodoncito Y miren Es un oso ¡Miren! ¡Ja ja 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 ja! ¡Hermoso! ¡Qué lindo! Y la parte de arriba del oso Viene acá ¿Entienden? Ella quería una polera grande Grande Súper grande Me va a encantar Y aquí viene la parte de arriba del oso ¿Veis? Cuando se lo ponga les muestro Miren ahí viene la parte de arriba del oso Y la parte de abajo ¿Entienden? Entonces te hace el oso completo ¿Cachai? Te hace acá abajo las patas del oso Y arriba el cuerpo del oso Cuando se lo ponga Lo van a entender mejor Pero está precioso Recuerden que todos los códigos, todas las cosas Están en la cajita de descripción Ustedes le hacen clic en los links que les dejo Y se va directo a esto Ya, por si acaso Está precioso y este lo pilló Lo encontró en la parte de hombres Y es 6XL Se pidió el más grande que existiera Porque llegaría algo ancho, ancho, ancho Este es un outfit que le compré a la Alme Que le pedí a la Alme Que venía jeans, bien Bien, bien, bien Pensé que en una de esas podían ser de otro tipo Ay, están preciosos No, le van a encantar Son jeans así básicos Pero anchitos y de gastadito delante Y tiene pretina con coso Así que eso le va a quedar bien Se lo pedí en talla 12 Y si le queda grande, se lo achico ahí nomás Le hago la pretina ahí Le hago ahí una puntada y hay otra puntada Le vivo haciendo puntadas a la Alme Porque de largo yo creo que le va a quedar perfecto Ahora me tengo que preocupar del largo Porque como se pegó el estirón Está más grande Y venía con la parte de arriba Que es un body básico también Largo Como manga larga Ah, qué lindo Toda su onda, ¿sí o no? Eso se lo pedimos nosotras con la Anaís Porque Estaba durmiendo en la noche Y tenía que mandar la cola Y dije ya, chao La voy a elegir yo Porque ella me había dicho Mamá, necesito unos jeans básicos Eso Y el otro día yo le compré unos body Y se ha puesto unos body estos días Y también me comentó Y le dije Uy, ¿necesitáis más body? Y me dice Sí mamá, sabéis que me gustan los body Me acomodan Porque no se me mueven Se me ve prolijito Ella encanta verse prolijito Y acá viene Ay, este es el mío Vienen muchas Ah, no, 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 no Las otras son las mías Y estas Son las de la Ana Que no sé en qué talla vienen No sé qué talla Pero estas son las de la Ana Porque las de la Ana Eran tie-dye Sí Pero son iguales a las mías Ah, no Son distintas Estas no tienen la cosita aquí Pero estas tienen unas rayitas Que los he cortado Ah, mira, qué buena Toda esa textura a mí me gusta Porque como que te ayuda Con la textura del cuerpo Y estas no sé qué talla XL Estas son XL Y aquí viene Gris, taidai Viene Color así como Vino Celeste Negra Mira la cantidad de calza Morada Azul Café Y celeste así oscuro Como con los paquetes Ya de ahí Le voy a decir a toda la familia Que se pruebe las cosas Ahora estoy sola Están durmiendo los otros dos La más grande y el más chico Así que cuando llegue la ALME También hay Espero que le quede bien Voy a estar atenta ahí Con la cámara para grabarla Y me voy a probar las calzas Las mías entonces Pues las otras son las mías Ay, yo dije que buena compra esta Y ahora la mía A ver qué calza me pongo Cuando con Polera negra Me voy a poner calza rosada Calza rosada A ver cómo me queda Ay, se me transparentará mucho La celulitis No sé Ya, a ver, veamos Pero a poco Miren, me lo voy a probar Con esto encima Porque con la otra Se me veía como La pancita se marca Un poco Pero con esto Mira, me hace como cintura ¿Cachai? No sé si ven No sé si logran ver Me hace como cinturita Entonces para hacer el deporte Para hacer ejercicio No sé Está muy bacán Ahí Y, bueno, se ve así Se ve como bien Es bien revelador Pero es extremadamente elasticado O sea, yo por ejemplo Para ir al gimnasio O algo así Iría así mismo Quizás O con un chorcito O algo así Y con esto que No sé, pues yo te voy a quedar más abajo O algo así Pero son muy elasticados O sea, miren ¿Vieron lo chiquititas que eran? Miren Muy elasticadas De cintura son ajustaditas Aquí es ajustadita Entonces como que te hace cintura ¿Cachai? Pero así, por ejemplo Se ve súper bacán Para andar en la casa Para hacer un poco de deporte Está bacán Ahí yo me corro Ay, no Anaís Es hermoso Es hermoso 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 Es una cintura absoluta O sea, te ponés Por ejemplo En la parte de abajo Mira, súbetela En la parte de ahí ¿Viste? Con una polera y un peto Mira Se te verían los piecitos ¿Cachai? Ah, sí Por sí misma es bonita Y para abajo La polera Con una calza También te queda bien Amo Así que tal Me encanta Es hermoso Es una obra de arte Bellísimo Y es Spiderman Ah, verdad No había fijado Es Spiderman Verdad que dijiste El oso Spiderman Me encanta Me encanta Es hermoso Mi idea es Mi idea es Esto Y esto Y esto Vayan ahí Así La lechuga Y el payas Maravilloso Maravilloso Chao Bien vale la frutilla Voy a decirlo Son como dos De cada bien Buenas Ya mira La Ana Se puso el Se quedan súper bien Te da mal Cintura igual que a mí Nos marca más la cintura Es que ese Es el lastiquito ahí Entonces se ve bien Mija Fit El pantalón Te queda un poquito Ancho de cintura ¿Está bien? Está bien Está bien Sí porque tiene esa Ese coso Se ve bien Claro Y el body Te queda perfecto De manguita Te queda perfecto Se ve muy lindo Muy elegantito Me encanta Me encanta el mes Es un neutro ¿Te gusta a ti? Sí Te gustó la decisión De tu hermana y mía Ya muy bien A ver levanta el pie Muéstrame el pie Ah eso quería ver el largo Ya perfecto Ya bochis Muchísimas horas más tarde Me voy a comer mi 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 alcachofita Le estoy diciendo a Marce Que se pruebe El El buzo de Chain Amor te podís probar El buzo de Chain Ya Para que veamos Con las coches Ah me encanta Marce El Marce dice Que es como un Un buzo de verano Está Raja Está bacán Está precioso Me encantan los detalles Que tiene Sí Me encantan Y por separado También se verían bonitos A ver como es la parte de abajo Levanta el piecito No Tiene que ser Tiene que ser allá Porque Te estoy grabando ahí Eso ¿Es con poño? Ah sí Un jogger Claro ¿Cómo? Un jogger ¿Pero te queda bien de largo? Sí Súper Buena ¿No? ¿Se te ve súper bien? La marra súper rica Sí La marra está rica Dice el Marce Que Ah buena también Para hacerte tu poto falso ¿Recomendado? Me encantó Como se le veía El coso al Marce Así que Aprobadísimo Y vamos a despedir El video del día de hoy Muchas gracias Por haber estado aquí Recuerden que Código 4 Que hay datos Para Chain Les quita el 15% Les puede servir para el envío Por un montón de cosas Y pedidos máximos De 38 lucas Para que no te cobre Impuesto Y en cualquier momento Van a empezar a cobrar impuesto Por todo Dice En Chain Así que ahí Hay que ver ¿Está el Marce durmiendo? Mi amorcito Así que Voy a despedir el video Del día de hoy Gracias por haber estado aquí Recuerden que las hombres Es contagiosa Suscríbanse Denle like Les dejé todos los links Abajito en la caja de descripción Para que los vean Y ahí están Los links De las cosas que compramos De Chain Así que para que las vean Te amo Bye Un, dos, tres Sí Dúm, 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 d